André, que Yaden sigue reteniendo, a los 15 años, Yaden, y recuerdo este día específicamente, es probablemente uno de los momentos más desgarradores de mi vida, comentó. Llegaste al punto en que me dijiste directamente, dijiste, mamá, tengo que irme de aquí para vivir mi vida, ella agregó, recuerdo que pensé para mí misma, tan devastada como estaba, que estaba como, tiene razón. Ha llegado el momento, tiene 15 años, es hora de que salga de la casa, en última instancia, Harry decidió que podría vivir bajo la yema de la opresión de los padres un poco. Mas si nunca pasó por la emancipación, ahora que tiene 19 años y lleva en su cabeza rastas en su cabello, probablemente simpatiza con Willy Jada de una manera que nunca antes lo hizo.